Ese pedacito ahí yo no me lo sabía, entonces uno ya se desconcentra y no canta igual. Es bueno cuando uno deshabla la letra de los coros, ¿cierto? O si no tocan, entonces dar palmas nomás, pero igual sirve, ¿no? Igual es para el Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermano, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo número 22, el versículo número 30. El libro del profeta Ezequiel, el capítulo número 22, el versículo número 30. Dice la palabra del Señor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé, y no lo hallé. Muy bien, oremos en el nombre del Señor. Soberano Dios, ahora mismo te pedimos para que seas tú hablando. Aleluya. A través de tu palabra, Señor, es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Amén. Oh, bendito Dios, háblanos, enséñanos. Oh, Dios, queremos aprender a ser mejores a través de tu palabra. En tu nombre santo te lo pido, Jesús bendito, maravilloso, eterno Dios. A ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Puede estar cómodo, hermano? Vamos a hablar esta noche con el tema, la relación del líder con Dios. Amén. La relación del líder o del siervo, como dice nuestro pastor, porque la palabra líder, pues, como nos lo ha enseñado nuestro pastor, no se encuentra en la Biblia. ¿Sí? Pero sí aparece siervo. La relación del líder con Dios. Y tomé como inicio este texto que dice Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Este texto es muy bonito, pero a la vez muy triste. Bonito porque habla como de la manera en que Dios está buscando líderes. En que Dios está buscando personas que le sirvan. Y Dios lo sigue buscando. Y lo triste es que, dice él aquí, que lo buscó alguien que se hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. ¿Sí? Delante de mí a favor de la tierra. Y dice, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Eso es lo triste, que no lo halló. Amén. Pero bueno, esperemos que eso aquí no pase. Yo sé que Dios aquí sí está levantando hombres y mujeres que aunque no son tan visibles, porque no son de plataforma, sin embargo son hombres que se guardan en integridad, mujeres también piadosas, que profesan la piedad y el amor a Dios. Amén. La relación del líder con Dios. Dios anda buscando gente que le sirva a él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios anda buscando gente que le sirva a él. Que él pueda usar. Qué bueno saber que Dios nos puede usar. Que Dios puede usarme a mí. Aunque usted tal vez se mire con defectos, con problemas. Qué bueno es saber que Dios nos puede usar. Dios anda buscando personas que él pueda usar. Porque él quiere usarnos poderosamente. Porque nada sucede mientras que no haya alguien que proporcione liderazgo. Nada sucede mientras que no haya alguien que lidere. Que esté en la brecha. La Biblia dice un proverbio que donde no hay rey, el pueblo perece. Como quien dice, donde no hay visión, todas las cosas se caen, se desboronan. Porque es necesaria la visión, el liderazgo. Todos somos líderes de alguna manera u otra en nuestro hogar. En la casa, en el trabajo, los que tienen empleados. Los que tienen algún liderazgo, algún trabajo específico aquí dentro de la misma iglesia. En algún ministerio. Todos lideramos. Amén. Y qué bueno ser líderes que ante todos se identifiquen porque temen a Dios. Porque aman a Dios. Todo se levanta o todo se cae dependiendo siempre el liderazgo que exista. De acuerdo al liderazgo que exista. Mientras que la gente, mucha gente anda ocupada buscando, no sé, muchas cosas. Maquinarias, motivaciones, métodos. Dios, por otra parte, está buscando líderes. Dios está buscando siervos que él pueda usar. Y una vez que el líder o el siervo es escogido por Dios, su vida privada pasa a tener una importancia muy grande dentro del servicio a Dios. La eficacia en el liderazgo público siempre va a estar determinada por la vida privada del líder. La eficacia en el liderazgo público siempre va a estar determinada por la vida privada del líder. Y quiero hablar de Nehemias. Yo quiero que todos abran sus Biblias en este libro tan lindo de Nehemias. Dejémosla ya abierta porque la vamos a estar viendo en el capítulo número uno. Porque cuando Nehemias supo que su pueblo estaba pasando por un momento muy difícil, un estado crítico diría yo en Jerusalén. Lo primero que hizo Nehemias, ¿qué fue? Lo primero que hizo Nehemias fue orar. Esto fue lo que hizo Nehemias como primera medida y esto es un ejemplo muy bueno para uno poder ser líder. Uno debe tener en cuenta que la oración siempre debe ocupar un lugar muy importante dentro de una persona que quiere servirle a Dios. Amén. Aunque la oración no lo es todo. Como muchas veces hemos escuchado, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Pero la oración es la manera, es el medio, es el puente por el cual yo me comunico con Dios. Amén. Amén. Y qué bueno que aprendamos a desarrollar siempre ese hábito de la oración. La oración debe siempre cumplir un papel muy importante en nuestras vidas. ¿Cuándo debe orar un líder? Antes de hacer cualquier cosa. Un líder antes de hacer cualquier cosa siempre debe encomendarse en las manos de Dios. Los líderes le dan a la oración la más alta prioridad. Los perdedores, por otra parte, hacen de la oración algo como su último recurso. Pero los líderes que van adelante siempre tienen la oración como su primer recurso. Antes de hacer cualquier cosa. Qué bueno es hacer eso. Antes de salir de la casa al trabajo. Antes de tomar una decisión. Antes de tomar un paso importante en nuestra vida. Qué bueno orar. Qué bueno es pedirle a Dios dirección. Qué bueno. Bueno, ahí me gusta mucho la historia de Jacob. Que la Biblia dice que cuando Jacob se dio cuenta que José estaba vivo. Porque para Jacob ya José había muerto. O la noticia que le habían dado sus hijos de que José lo había devorado. Cierto animal y que solamente le trajeron su túnica envuelta en sangre. Y bueno, la vida de Jacob fue muy triste cuando se dio cuenta que José, entre comillas, había muerto. Pero cuando le dieron la noticia de que él estaba vivo. A mí me gusta mucho que la Biblia dice que él fue e hizo un altar de sacrificio. Y él dijo, Señor, ante todo quiero pedir tu dirección. Porque se iba a emprender un viaje muy largo. Porque tenía que ir hasta Egipto donde estaba José como gobernador. Y la Biblia dice que él hizo un altar y oró a Dios diciendo, Señor, yo ante todo quiero que esto sea tu voluntad. Yo quiero que tú me guíes. Y si es verdad que mi hijo está vivo. Porque él tal vez no lo creía mucho hasta no verlo. Pero él dijo, si es verdad que mi hijo vive. Señor, que se haga tu voluntad en lo que sea de ahora en adelante es mi vida. Y la Biblia dice que después de eso, entonces él se levantó y emprendió el viaje a buscar a José. Antes de hacer cualquier cosa, no después, antes. Qué bueno es orar y pedirle a Dios dirección. Amén. Nehemias, por otra parte, era un hombre de mucha acción. Pero también de oración. Los líderes deben ser personas de acción y también de oración. Amén. Sabía combinar muy bien estas dos cosas. Él era muy inteligente, era un hombre motivador, era un hombre organizado. Porque la Biblia dice que él fue, con la ayuda de Dios, y él fue que construyeron otra vez los muros de Jerusalén. El liderazgo de Nehemias es arrollador. Es muy bonita esta historia. Y él era un hombre motivador, administrador. Y bajo su liderazgo fue que unos muros, como dije ahorita, que habían sido destruidos. Los muros, que habían sido descuidados durante muchas décadas. La Biblia dice que él los levantó en 50 días. En 50 días. Pero antes de comenzar a moverse, ¿qué fue lo primero que él hizo? La Biblia dice que él cayó de rodillas. Amén. Cayó de rodillas. Cuando oía que algo andaba mal, él no salía. Como muchas veces uno se desespera. Se desespera. Qué bueno es como guardar esa calma. Aunque es difícil. Aunque es difícil. Muchas veces cuando escuchamos de una mala noticia, lo primero que muchas veces hacemos es desesperarnos. Salir corriendo. ¿Qué pasó? Cuénteme. Y como que, sí, es como la reacción natural de todo ser humano. Pero mire que Nehemias no actuó así. Nehemias cuando se dio cuenta de esto, lo primero que él hizo fue orar. Lo primero que él hizo fue buscar la presencia de Dios. Él sabía que antes de hacer cualquier plan, lo primero era que él iba a estar a solas con Dios. Y él oraba. ¿Por qué debe orar un líder? ¿Por qué? Le voy a dar tres razones. Primero, porque eso demuestra que nosotros dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Antes de cualquier otro recurso, un líder ora porque sabe que depende de Dios. ¿Cuánto dependemos de Dios? Bueno, entonces hay que orar más. Depender de Dios. Porque la Biblia dice, separados de mí, nada. Y nada es nada, hermano. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando la oración se convierte en tu primera reacción ante los problemas, sabrás que estás viviendo, es dependiendo de Dios. ¿Qué bueno es orar? ¿A cuánto les gusta orar? Orar es maravilloso. Y mucho más cuando su corazón se quebranta. Qué lindo ese versículo que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Una persona quebrantada es una persona que se humilla, que reconoce, que dice, Señor, yo solamente dependo de ti. Qué bonito es cuando uno ve a un hermano que está llevado de problemas, muchos problemas. Pero él viene y se arrodilla y dice, Señor, hay un amigo muy cercano mío, amigo, porque ya lo considero amigo. Y qué bueno decirlo hasta públicamente, Carlos Guillén. Que siempre que lo saludo, él dice, Dios es muy grande, Dios es muy grande. Y así debe ser, hermanos. Que a pesar de cualquier problema, situación que estemos viviendo, digamos, Dios es grande. No, tranquilo que Dios es grande y esas palabras a uno le llegan, porque eso demuestra que uno depende ante todo de la presencia de Dios. Que Dios es nuestro sustentador. Es fácil decir Dios es grande cuando todo está bien, cuando todo está en perfectas condiciones. Es difícil decirlo cuando estamos en problemas, porque antes nos quejamos, nos quejamos. Ahorita estoy viviendo con un vecino que hablando con él me dijo, Danielito, y usted no discute con Dios, usted no pelea con Dios. Yo le dije, hombre, pues hay veces si uno se mete sus agarraditas. No, mentiras. ¿En qué sentido? Que uno muchas veces discute con Dios. Señor, pero ¿por qué? Pero es que mire, pero es que yo, si yo he sido buen hombre, si yo he sido buen esposo, buena esposa, si yo he sido fiel. Y como que uno quiere discutir con Dios, como lo que hizo Job. Job discutió con Dios porque él no entendía la situación. Entonces Dios le respondió, ¿a dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? O sea, lo dejó callado. Lo dejó callado porque él ni existía. El único que existía cuando eso pasó era el mismo. Y Dios le respondió así, ¿a dónde estaba usted cuando yo creé la tierra? ¿Conoce usted las profundidades del mar? ¿Conoce usted las alturas de los cielos? O sea, es bobada uno discutir con Dios. Porque Dios siempre tiene la razón. Así usted quiera o no, él siempre tiene el control absolutamente de todo. Amén, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. ¿Alguien puede decir conmigo que Dios es grande? No dije que dijera amén, aunque es lo mismo, porque así significa, así es. Pero diga, Dios es grande. Así es, Dios es grande, hermano. Más grande de lo que usted se imagina. Él es inmensamente grande. Lo que nosotros tenemos es una calidad de Dios. Un Dios poderoso, aleluya. Bueno, me estoy emocionando y es importante eso. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, un líder debe orar en primera medida porque eso demuestra que dependo de Dios. Dependemos de Dios. Segundo, porque eso aligera mi carga. Yo oro porque eso aligera mi carga. Es decir, la hace más liviana. Es que, hermano, una cosa es llevar los problemas con Dios y otra es sin Dios. Yo pienso que una persona que no conoce a Dios y tiene muchos problemas, por eso los jóvenes caen en la drogadicción. Por eso hay tantas personas que se quitan la vida, ¿sí? Que intentan, ¿sí? Quitarse la vida tirándose de algún lugar o ahorcándose o tomando droga. Porque son personas que ellos no tienen un recurso, una ayuda. ¿A quién le pide ayuda a una persona que no conoce a Dios cuando todos los recursos para Él se han acabado? Está imposibilitado, impotente, incapaz. Pero una persona que tiene a Dios, Él sabe que aunque todo se acabara. ¿Cómo es esa oración? Creo que es de Abacú. ¿Cómo es que dice Él allá en el último capítulo? Que aunque falte, en otras palabras, aunque falte la leche, la mantequilla, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ganado, aunque la tierra no florezca y en las vides no haya frutos. ¿Y cómo así? ¿Que con todo y eso yo me alegraré? Pues sí. ¿Y cómo? Yo no entiendo. Pero por algo se debe alegrar. Y yo creo que ese por algo es porque sabe que uno ante todo depende de Dios. Porque orar aligera mi carga. Si usted tiene una carga muy pesada, yo le invito a que ore. Y Dios va a honrar esa oración. Porque si esa oración sale de un corazón que es genuino, que está angustiado, Dios escucha esa oración. Amén. Nehemiah dice que lloró. Nehemiah lloró por las ruinas. Pero no se limitó solamente a hacer duelo o a gemir. No. Sino que él también actuó. Porque esto es importante. Amén. Porque después de que usted ora, la oración como tercer punto, libera el poder de Dios. La oración desata el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la oración. Amén. La oración, mucha atención a esta frase. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo debe orar un líder. ¿Cómo? Hay muchas formas de orar. ¿Sí? Y vamos a ver como ejemplo la oración de Nehemiah. Y uno aprende mucho de la persona en la forma en que la persona ora. ¿Sí? Porque hay muchas formas en que las personas oran. Por ejemplo, hay una oración que suena como una grabadora gastada. ¿En qué sentido? Porque repite y repite y repite y repite lo mismo. O sea, cada vez que nos arrollamos a orar, como que no sale nada nuevo. Y eso a veces nos pasa. Es más, hay veces oramos y como que ya estamos acostumbrados a un fraseo o a unas frases o a unas palabras. Y como que decimos siempre lo mismo. Cuando una persona siempre ora lo mismo, lo mismo. Y como que no hay nada nuevo. No sé si me estoy dando a entender. Eso, eso, eso que denota. Eso demuestra que ese espíritu, el espíritu de esa persona está agotado. Está cansado. Se está quedando sin fuerzas. Amén. Y muchas personas oran así. Hay oraciones que también son egoístas. Las oraciones que solamente. Ah, Señor, es que necesito. Es que, Señor, te pido por esto. Es que necesito esto, aquello. Y uno pida y pida y pida y pida. Son oraciones egoístas. Son señal de un espíritu que es egoísta. Porque estás pidiendo y pidiendo y no da. Sí, y no da. La oración del Padre Nuestro. Que Jesús la enseñó. Es muy bonita porque de ahí se desprende el modelo de oración. Porque Jesús dijo, cuando oréis. Hacedlo de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace la oración del Padre Nuestro, ¿qué es? Es como darle la gloria a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es decir, cuando nosotros nos arrullemos a orar, no empecemos pidiendo. Porque, hombre, bueno. Muchas veces hemos escuchado y cómo es que uno debe orar y ore así, guasá. Y cada uno, como en su experiencia personal con Dios, pienso yo, ha desarrollado un estilo de oración. Uno solamente orienta con base a lo que está en la Biblia. Pero la Biblia no dice que Nehemiah se empezó pidiendo. No. ¿Cómo empezó él a orar? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo fue que Nehemiah se empezó a orar? Él no empezó pidiendo. Ahorita vamos a ver cómo. Hay otro tipo de oración que son las oraciones impresionantes. Impresionantes. Suelen proceder de un corazón arrogante, lleno de orgullo. Las oraciones dicen mucho de la persona que ora. Las oraciones dicen mucho de la persona que ora. Cuando vemos la poderosa oración de Nehemiah, descubrimos el carácter que tenía este hombre. Vamos ahora sí a abrir la Biblia en Nehemiah, capítulo 1. Y dice de la siguiente manera. ¿Sí? Dice. Palabras de Nehemiah, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleú. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal. Miren las noticias que recibió Nehemiah, que muchas veces también las recibimos nosotros. Hermano, mire, pasó esto o aquello. A él le llegaron con esa noticia. Están mal, le dijeron a él, están mal. En gran mal le afrenta y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué pasó con él? Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. ¿Sí? ¿Y qué dice acá? Mire lo primero que hizo Nehemiah. Y dije, te ruego, oh Jehová. Mire cómo glorifica a Dios. Dios de los cielos. fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire que Nehemiah, lo primero que dice acá es Señor, Dios del cielo. Y dice, grande y temible y que cumples. Dijo tres cosas. Primero, él es grande. O sea, lo primero que hizo Nehemiah fue reconocer la posición de Dios. Que él es grande. Qué bueno que oremos de esa manera. Cuando usted se arrodilla a orar, hay muchos jóvenes que dicen, hermano, es que yo no sé orar. O simpatizante, yo no sé cómo orar. Qué bueno que usted aprenda de este ejemplo. Lo primero que debe hacer es darle la gloria a Dios. Señor, eres grande, bueno, maravilloso, poderoso, omnipotente, omnisciente. Aleluya, creador, hacedor, diseñador perfecto, artista perfecto. Él es todo. Él es el músico perfecto. Él es el artista perfecto, el creador perfecto. Él es omnipotente. Él es bueno. Él es maravilloso. Él es bonévolo, benévolo, misericordioso. Él es amor. Él es paz. Él es gozo. Qué bueno que nuestra oración sea así. Cuando usted se arrodilla a orar, no se ponga a pensar en sus problemas, sus flaquezas, sus necesidades. Reconozca la grandeza de Dios. Cuando David fue y llegó a donde estaban peleando con los, el ejército de Goliat, los filisteos. David llegó y él vio que estaban allá, que ese gigante salía a desafiar. Porque ese gigante salía y decía, ¿quién va a pelear conmigo? ¿Quién? Y Saúl, que era el más adecuado, porque era el más grande. La Biblia dice que él estaba en la carpa allá, sentado. Tenía miedo. No había quien se enfrentara a Goliat. Y llegó David, un joven. Y cuando él llegó, lo primero que él dijo, ¿qué le darán al que mate a este filisteo? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso? Mire cómo lo trató. Que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo. ¿Quién es? Y él dijo, yo voy a pelear contra él. Pero le dijeron, tienes que hablar con Saúl. Y él fue donde Saúl. Y cuando Saúl lo vio, lo primero que vio fue su fragilidad, su ingenuidad. Porque era un muchacho. ¿Sí? Y le dijo entonces, Saúl, pero tienes que ponerte entonces la armadura por lo menos. ¿Y qué fue lo que respondió David? David dijo, mire, yo soy pastor de las ovejas de tu padre. ¿Sí? Y cuando venía un oso, o cuando venía un león. Dice que él iba, porque se iba a comer las ovejas. Y él despedazaba a los osos que venían, a los leones que tenían. Es decir, David se acordó de lo grande que había sido Dios cuando tenía que enfrentar un problema. Y qué bueno que nosotros oremos así igualmente. Cuando usted se arrodilla a orar, exalte a Dios. Y recuerde también las veces en que Dios a usted lo ha guardado. En que Dios a usted lo ha protegido. No se ponga a pensar, es que la semana pasada fallé. Es que no soy el mejor. Porque eso hace parte de la oración, hay que pedir perdón también. Y ahorita lo vamos a enseñar. Pero lo primero es reconocer la grandeza de Dios. El poder, la omnipotencia de Dios. Entonces David dijo, eso para mí no es nada. Tranquilo, yo no necesito armadura. Solamente déjame pelear contra ese filisteo. Porque así como yo devoré al oso y al león. Yo también voy a devorar a ese filisteo incircunciso. Y qué bueno que así nosotros también oremos. Porque Dios le ha dado victorias a usted o no. A mí también me ha dado. Dios ha sido bueno. Aunque tal vez hemos pasado por momentos difíciles. Pero Dios ha sido bueno. Recuerde la vez que Dios lo sanó. Recuerde la vez que Dios lo libró de ese secuestro, de ese robo. Recuerde la vez que algún día tal vez alguien le apuntó a usted. Con un revólver en su cabeza. Y usted invocó el nombre del Señor Jesucristo. Y nada pasó. Recuerde la vez que lo iban a robar y nada sucedió. Recuerde las veces que Dios lo ha guardado. Y cuando se enfrente con otro gigante. Diga Señor tú eres bueno. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Tú eres eterno Dios. Eres grande dijo Nehemias. Segundo eres temible. Eres temible. Y tercero. Él dijo y que cumples. Que bonito esta oración. Y que cumples el pacto. Y eres fiel con los que te aman. Y Nehemias recordó también la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Así debe empezar nuestra oración. Después de que usted diga eso. Qué bueno que usted como segunda medida. Confiese el pecado que hay en su vida. Vea muchas veces no avanzamos. También porque no hemos confesado. De veras. Nuestras faltas. Nuestros pecados. Nehemias. En el versículo número 6. Dice. Esté ahora atento tu oído. Y abiertos tus ojos. Para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora adelante. De ti día y noche. Y por los hijos de Israel. Tus siervos. Gracias. Y confieso. Miren lo que dijo aquí Nehemias. Y confieso los pecados. De los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti. Si. Yo. Y la casa de mi padre. Hemos pecado. Entonces como segunda medida. Él confesó el pecado. Que había en su vida. Y que había en la vida del pueblo. Amén. Él dijo. Confieso que los israelitas. Entre los cuales estamos incluidos. Esto es otra versión. Mi familia y yo. Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido. Y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido tus mandamientos. Preceptos. Y decretos. Que tú mismo diste. A tu siervo Moisés. Amén. Y mire que. Nuestra versión. La reina Valera del 60. Dice. En el verso 7. Hemos. En extremo. Nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos. Estatutos. Y preceptos. Que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora. Le dice. De la palabra. Que diste a Moisés tu siervo. Diciendo. Si vosotros pecares. Yo os dispersaré. Por los pueblos. Pero si os volvieras a mí. Y guardares mis mandamientos. Y los pusieras por obra. Aunque vuestra dispersión. Puede hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí. Para hacer habitar allí. Mi nombre. Nehemias fue valiente. Él admitió. Él mismo. Admitió. Que él se había equivocado. Hermano. Todos nos hemos equivocado. Todos. Todos nosotros nos hemos equivocado. Y estamos aquí. Es por la gracia y la misericordia del Señor. Porque claro. No somos perfectos. Muchas veces es fácil acusar. Para señalar. Pero. Tenemos muchas luchas. Y que solamente Dios las conoce. Hay muchas luchas que nadie sabe. Nadie sabe. Ni tu esposa las sabe. Ni tu esposo las sabe. Ni tus padres. Nadie las sabe. Solamente Dios las conoce. Y claro. Muchas veces guardamos. Muchas cosas. Para que nadie se dé cuenta. Pero que bueno es también. Un consejo. Pedir orientación. Con otra persona. Porque cuando yo le confieso. Mi falta a otra persona. Eso me compromete a mí. A cambiar. Eso me compromete a mí. A ser distinto. ¿Sí? David que hizo. David dijo. Contra ti. Y contra ti. Solo he pecado. ¿Sí? Por tanto confesaré. ¿Sí? Qué bueno es confesar nuestro pecado a Dios. Decirle Señor. Perdóname. Y la Biblia dice. Que el que confiesa su pecado. Y se aparta. Alcanza. La benevolencia. La misericordia de Jehová. ¿Sí? Qué bueno es confesar nuestro pecado. Porque eso también va a aligerar tu carga. Te va a hacer más liviano. Más liviano. Espiritualmente hablando. Nehemias admitió. Él mismo se había equivocado. Él se identificó también con el pueblo. Al confesar. Hemos pecado. Por lo general ya la gente no piensa así. Hay veces somos demasiado individualistas. En muchas sociedades el concepto que prevalece es que cada cual es responsable por sí mismo. Y eso no es cierto porque todos estamos juntos en esto. Tu familia está siendo afectada también por un problema que tú cometiste alguna vez. Tus hijos. Porque el pecado que muchas veces uno comete afecta también el círculo que está a nuestro alrededor. Entonces qué bueno que nosotros también oremos por las personas que uno sabe que están tal vez en malos pasos. No juzgarlos. No señalarlos. Porque eso es feo. Qué feo es cuando la gente es indiferente. Es arrogante. Pasa por el lado. Qué bueno es orarlo. La Biblia dice oremos los unos por los otros. Si tú te das cuenta de alguien que tal vez no está en los mejores pasos. Ora por él. Ora por. Ora Dios por esa persona. Para que Dios tenga misericordia. Amén. Nehemias hizo eso. Nehemias oró por el pueblo de Israel. Oró por su pueblo. Nehemias dijo no solamente tengo pecados personales que confesar. Sino que también tengo pecados que son colectivos. Los líderes aceptan la culpa. Los perdedores sencillamente se la pasan a otro. Se la pasan a otro. Pero los líderes siempre aceptan su culpa. Los perdedores siempre son personas acusadoras. Son personas excusadoras. Siempre fabrican excusas echándole la culpa a alguien. Pero un líder no es así. Porque un líder reconoce su falta, su culpa. Un líder reconoce que está actuando mal y trata de redireccionar su vida. Porque cuando tú alcanzas a entender que tu vida por ahí no es y tú frenas y para las cosas y sigues el camino que debe ser. Yo pienso que Dios te perdona porque la Biblia dice que confiesa y se aparta. Yo confieso y me debo apartar. No debo seguir en lo mismo. Confiesa y apártate todo lo que vaya en contra de la santidad de Dios. Debes hacerlo a un lado y seguir la santidad de Dios como cualquier punto importante para analizar. La Biblia dice que la santidad, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermano, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Como muchos preguntan, la voluntad de Dios es sencilla. Las cosas con Dios no son complicadas. La gente muchas veces complica los caminos con Dios. Yo pienso que la vida con Dios no es complicada. Es tan fácil como decir que después de uno va dos y luego el tres. Pero muchas veces queremos pasar del uno al siete. Y así no es. La voluntad de Dios es sencilla. ¿Sabe cómo es? Solamente hagas lo que realmente le agrada a Dios. Y usted sabe que es lo que le agrada a Dios. Como también usted sabe que es lo que le desagrada a Dios. Es así de fácil. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es eso? Que Dios es santo. Y pecado es todo lo que se va en contra de esa santidad. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es fácil de entenderla. No es tan complicada como muchas veces nosotros complicamos las cosas espirituales. Amén. Nehemiah supo eso. Nehemiah dijo es sencillo aquí. Yo pequé. El pueblo pecó. Y te pido perdón. Y ahora sí. Cuando usted pide perdón. Dios te perdona. Y te ayuda. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y también Nehemiah. Lo primero que hizo entonces fue. Darle la gloria a Dios. Lo segundo fue confesar su pecado. Su falta. Y lo tercero fue que él reclamó las promesas de Dios. Miren lo que dice el verso 9. Dice. Pero si os volvieres a mí. Y guardares mis mandamientos. Y los pusieres por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí. Para hacer habitar allí mi nombre. Para hacer habitar allí mi nombre. Es decir. Aquí lo que Nehemiah hizo fue recordar. Ese pacto de Dios. Esa promesa de Dios. Y lo que él hizo fue reclamar esa promesa de Dios. A lo largo de toda la vida. Y de la Biblia. Usted encuentra hombres. Que le recuerdan a Dios lo que él había dicho. Y uno se pregunta. ¿Y por qué tengo que recordarle a Dios? ¿Acaso Dios se olvida de sus promesas? No. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de lo que él ha prometido. Entonces ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tengo que recordar la promesa de Dios? Lo hacemos por la sencilla razón. Porque eso nos ayuda a nosotros. Es a recordar a nosotros. Lo que él ha prometido. Porque eso a ti te fortalece. Te fortalece. Porque tú te acuerdas de las cosas de Dios. No hay nada. Que agrade más a Dios. Que el hecho. De que nosotros recordemos alguna de sus promesas. La Biblia tiene más de 7 mil promesas. Que están ahí. Que usted las puede reclamar. Y qué bueno que las reclamemos. Hay una historia que dice que un hombre murió y fue al cielo. Y allí encontró almacenes. Por todo lado. Por donde. Por donde quiera que él miraba. Y preguntó. ¿Para qué son los almacenes? Preguntó. Y le dijeron. Aquí es donde nosotros almacenamos los dones. Y las bendiciones. Le respondieron. Cuando pidió verlos. Dice que él halló riquezas muy superiores. Cuanto se puede imaginar el ser humano. Riquezas espirituales. Sentimentales. Materiales. Pero todas esas riquezas. Tenían una etiqueta. Y todas decían. Nunca ha sido reclamada. Nunca ha sido reclamada. Nunca ha sido reclamada. Hay muchas promesas que nunca. Nunca han sido reclamadas. Qué bueno que tú reclames a Dios. Las promesas. Que él ha prometido. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia. Él dijo. Y no lo hará. Lo que Dios ha dicho. Él. Lo. Cumple. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios nunca cierra su almacén de bendiciones. Mientras que tú nunca cierres tu boca. Pidiendo a él. Las promesas. Que él ha prometido. Y como cuarta medida. Ya para terminar. Isaías fue específico. Mire lo que él pidió. Él fue específico. Mire que a lo último. Fue que él pidió. Verso 10 dice. Ellos pues son tus siervos. Y tu pueblo. Los cuales redimiste con tu gran poder. Y con tu mano poderosa. Te ruego Jehová. Esté ahora atento. Tu oído a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede. Mire la petición de él. Concede ahora. Buen éxito. A tu siervo. Y dale gracia. Delante de aquel varón. Porque yo servía. De copero. Al. Rey. Él pidió éxito. Y gracia. Esa era. La oración de Nehemias. Todo eso que él dijo. A lo último. Para pedir éxito. Y gracia. ¿Por qué? Porque como era el copero del rey. Él tenía que pedirle. Permiso al rey. ¿Y qué le dijo el rey? El rey lo dejó ir. Es una oración. Contestada. La Biblia dice. Pedís. Y no recibís. ¿Y es por qué? Pedís mal. Esta no es la única manera. Porque usted ha orado de muchas formas. Y yo le he respondido. No porque usted ore así. Dios le va a responder. Y porque yo le estoy diciendo no. Simplemente es un consejo. Que antes de pedir. Le des la gloria a Dios. Confieses. Tu pecado. Tu falta. ¿Sí? Reclame las promesas. Y le pidas a él. Lo que tú necesitas. Es más. Hay gente que nunca pide. Y es la que más recibe. ¿Qué pasa ahí? Uno nos explica. Dios. ¿Le gustó esa manera? ¿Sí? Porque hay veces yo creo que la forma en que nosotros hablamos. Enamoramos a Dios. A mí me gusta cuando. El ángel. Habló con Daniel. Y le dijo. Varón. Muy amado eres. ¿Eso qué me da a entender a mí? De que Dios. Amaba mucho a Daniel. Le dijo. Varón. Muy amado eres del Señor. Yo pienso que Dios. No sé. Dios a todos nos quiere por igual. Yo sé que eso es cierto. Yo no quiero cambiar eso. Ni mucho menos. Pero yo pienso que hay gente que. Que tiene esa facilidad. Como de encantar más a Dios. Y no siente que cuando usted ora. Usted se siente como un niño mimado de Dios. O como una niña mimada de Dios. Porque. Porque cuando usted ora. Y confiesa. Y llora. Y derrama sus lágrimas. Usted siente que Dios. Como que le dice. Tranquilo. Todo va a estar bien. Usted se siente como consentido por Dios. Yo creo que así era Daniel. Daniel cuando oraba. Por eso le respondió Dios. Por eso guardó a sus amigos. Cuando estaban en el horno de fuego. Por eso lo guardó cuando estaba en el foso allá. Con esos leones. Que ya lo iban a devorar. Pero Daniel oraba. Y la Biblia dice que oraba tres veces al día. Tres veces al día oraba Daniel. Dice la Biblia. Tenía mucha rosca con Dios. Hay gente que tiene mucha rosca con Dios. Uno nos explica. Todo le va bien. Todo le va bien. Y uno dice. Pero. ¿Qué es lo que vos haces? Yo no sé. Pero. Dios me ama. Dios ha sido bueno. ¿Cierto? Dios ha sido maravilloso. Hay gente que tiene esa rosca con Dios. Qué bueno tener esa rosca con Dios. Sí. Qué bueno. Que Dios cuando hable de uno. Hable bien de uno. Así yo no sea el mejor. Pero. Que diga. Ahí está mi siervo. Ahí está mi siervo Juan. Ahí está mi siervo José. Ahí está mi siervo Carlos. Ahí está mi siervo. Y con él no se metan. Porque él es mi escogido. Y los ángeles. Pero. Pero. ¿Por qué lo amas tanto? Yo lo amo. Porque. Me cae bien. Me cae bien. No me malinterprete. Como este hablado así como tan. Pero yo pienso que Dios. Cuando uno siente tan cerca a Dios. Yo pienso que Dios. Lo trata así a uno. Como cuando usted trata al mejor amigo. Usted no ha sentido. Cuando usted tiene a su mejor amigo. Usted lo abraza. Y que más. Bien. No. Super. Y camine. Y hay como esa amistad sincera. Yo pienso que Dios también tiene muchas amistades así. Y que bueno que yo sea una de esas. Y que usted también sea una de esas. Cercana a mi relación con Dios. Amén. Así que. Nehemiah no tuvo miedo. De orar por éxito. Nehemiah le pidió a Dios. Éxito. Y no hay nada malo de orar por éxito. No. Lo que yo decía ahorita. El éxito no es malo. Lo malo es lo que piense la persona exitosa. Ay es que yo soy el mejor. Ay es que yo soy muy bueno. No. Eso es lo malo. Las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. ¿Sí? La abundancia no es mala. Lo malo es lo que la persona que tiene abundancia. Piense de sí. Es que yo soy muy bueno. Es que yo me trabajé esto. Es que yo hice no. Todo lo que tenemos y lo que somos. Es porque Él nos lo ha dado. Amén. Así que esa debe ser la relación del líder con Dios. El primer paso de liderazgo consiste siempre en desarrollar tu vida privada. Pasando tiempo a solas con Dios. Un camino personal con Dios. Un diario personal con Dios. Un diario vivir. Un camino diario de intimidad. Desarrolla una vida de oración. Y yo sé que tu vida va a cambiar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y pidámosle a Dios que, bueno, que Él nos permita desarrollar siempre nuestro liderazgo. Amén. Amén. En nuestra casa, en nuestro trabajo. Que Dios nos guarde ante todo. Porque eso es lo que deseamos. Y recuerda, hermanos, llevar siempre un hábito de oración en su vida. Oremos, dándole gracias al Señor, soberano Dios. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ahora mismo, invoco tu nombre a favor de todos nosotros. Aleluya. Aleluya. Sabemos de antemano que tal vez, no sé, no somos los mejores. Pero queremos darte la gloria solamente a ti, Señor. Porque por encima de todas esas cosas, tú eres bueno, tú eres grande. Tú eres maravilloso, Señor. Oh, bendito Dios. Nosotros sencillamente somos tan pequeños delante de ti, porque tú eres tan grande, tan majestuoso, Señor. Aleluya. Isaías dijo, ¿a qué pues haremos semejante a Dios? Porque no hay nada que se pueda hacer semejante a Dios. Tú creaste los cielos con tu gran poder. Aleluya.